Música Todo es vanidad, todo pasará, generación viene, generación va Un siglo pasó y otro volverá, pero mi Jesús permanecerá Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos La Biblia muestra que Salomón tuvo muchos bienes y riquezas También nos habla del faraón y ninguno de los dos se encuentra Estamos en el siglo XXI, millones de seres han pasado De ellos no se ha levantado ni uno, solo Jesús ha resucitado Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos Y reinará para siempre Música Porque eres el que vive y el que estuvo muerto El mismo día ayer y hoy, por lo eterno de los siglos Música Todo ser humano Todo ser humano Tienes que morir Yo que estoy cantando Tengo que partir Pero la esperanza Pero la esperanza Música 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 Solo mi Jesús Solo mi Jesús vive y reina por los siglos Solo mi Jesús vive y reina por los siglos de los siglos Música La Biblia también nos muestra Hope Música Que fue fiel a Dios en luchas y pruebas Música Hoy duerme esperando en el Señor Esperando que mi Cristo venga Hasta la muerte la venció Cristo Ella ante Dios no puede hacer nada Con quien te comparo Cristo lindo Si todo es hecho por tu palabra Es solo mi Jesús Vive y reina por los siglos de los siglos De los siglos y solo mi Jesús Sigue vivo por los siglos de los siglos Y solo mi Jesús Gracias por ver el video.